¡Curiosidades sobre Dr. Sueño! Dr. Sueño llega a la pantalla grande y la audiencia amante del terror no puede esperar para ver la nueva adaptación de Stephen King. El filme seguirá la historia de Danny Torrance, el pequeño niño al que conocimos en El Resplandor. La historia de Dr. Sueño se inspira ligeramente en Oscar, un gato de terapia que podía predecir la muerte de pacientes terminales. El felino de Rhode Island se echaba a dormir junto a los residentes, quienes fallecían horas después de su visita. Danny Lloyd, el actor que interpretó a Danny Torrance en la película de Kubrick, es casi dos años más joven que Ewan McGregor. Actualmente, Lloyd se desempeña como maestro de biología en Kentucky, Estados Unidos. Stephen King no es seguidor de la adaptación de El Resplandor que realizó Stanley Kubrick, pero Mike Flanagan convenció al autor de que el film sería una secuela directa de la cinta de 1980, ya que la audiencia está más familiarizada con esa versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!